Una estrella en el cielo nocturno está a punto de explotar. Pueden ser meses, semanas, días u horas. Y parece que podrá llegar a verse incluso a simple vista. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Sí, te hablo de T Corona Borealis, una estrella que se espera que produzca una nova antes de septiembre de 2024. Por eso en este vídeo voy a contarte todo lo que necesitas saber para que puedas observar y fotografiar este raro evento astronómico. Bien, lo primero de todo, ¿qué es una nova? En realidad la palabra nova viene del latín y significa nueva. Y es que estos eventos astronómicos eran observados por los antiguos astrónomos como la aparición de una nueva estrella en el cielo nocturno. Una estrella que aparecía y que volvía a desaparecer al cabo de unas semanas o meses. Sin embargo, aunque su comportamiento e incluso su nombre puede parecerse a las supernovas, no debemos confundirlas con estas. Las supernovas son eventos cataclísmicos que resultan en la explosión superenergética de una estrella supergigante roja. Las novas, en cambio, también son eventos cataclísmicos, pero son mucho menos energéticos. Y tienen su origen en sistemas de estrellas binarios formados normalmente por una estrella en fase principal o una estrella en fase de gigante roja y una segunda estrella enana blanca. Además, la diferencia clave entre supernova y nova es que, como te he dicho, la supernova es la explosión de una estrella. Es decir, la estrella explota y desaparece o quedan los restos de ella esparciéndose por el espacio. Mientras que las novas son recurrentes y periódicas en la mayoría de los casos. ¿Y cómo se produce realmente una nova? Como te he dicho, las novas se producen en sistemas de estrellas binarios formados por una estrella en fase principal o en fase de gigante roja y una estrella enana blanca que en algún momento fue una estrella en fase principal y que finalmente acabó expulsando al espacio todas las capas exteriores y quedando solamente su núcleo en forma de enana blanca. Estas estrellas enanas blancas podemos verlas directamente en el centro de las nebulosas planetarias. Son estrellas muy compactas y suelen tener un gran tirón gravitacional. Este tirón gravitacional empieza a arrancar material de la otra estrella, principalmente hidrógeno y helio, y empieza a formar un disco de acreción alrededor de la enana blanca. Todo este material que la enana blanca va robando a la otra estrella empieza a acumularse alrededor de ella e incluso sobre su superficie, lo que a su vez empieza a aumentar la temperatura. Este proceso continúa evolucionando hasta alcanzar la temperatura crítica que inicia las reacciones termonucleares del hidrógeno y del helio. Se trata exactamente de las mismas reacciones termonucleares que se dan en el centro de las estrellas, donde continuamente se está fusionando hidrógeno y helio en otros materiales más pesados. La diferencia es que en el interior de las estrellas estas reacciones termonucleares se dan de una forma estable y controlada. Mientras que en las novas esta fusión se produce de forma violenta y cataclísmica, produciendo un incremento exponencial del brillo de la estrella, pero sin dañar la enana blanca. ¿Y qué hace especial a T. Corona Borealis frente a otras novas? Como acabamos de ver, una nova es un evento cataclísmico y muy energético. Pero lo cierto es que las novas son eventos muy sutiles que en su mayoría pasan totalmente desapercibidos al ojo humano y que para poder detectarlas hace falta el uso de telescopios e incluso grandes telescopios, siendo muy pocas las novas que llegan a ser visibles a simple vista. Además, como también te he dicho, las novas suelen ser eventos recurrentes o periódicos, y su periodicidad en la mayoría de casos es superior a los 70 años. Así que comprenderás que llegar a visualizar una nova en la vida de una persona no es algo sencillo y mucho menos verla a simple vista. Pero este parece ser el caso de T. Corona Borealis, una nova recurrente que se reproduce cada aproximadamente 80 años. T. Corona Borealis es una estrella de color rojizo, realmente lo que vemos es la estrella en fase de gigante roja, de una magnitud cercana a la 11. Es decir, es una estrella totalmente invisible a simple vista y para llegar a observarla vamos a necesitar un cielo bien oscuro y un telescopio bastante potente. Sin embargo, según las estimaciones, se espera que esta estrella produzca una nova en algún momento entre ahora y el mes de septiembre de 2024, que le permita alcanzar la magnitud 2, es decir, aproximadamente la magnitud de la estrella polar, lo que le permitirá ser visible a simple vista incluso desde el interior de las ciudades. Por lo tanto, llegar a visualizar y registrar fotográficamente una nova de este tipo es uno de esos eventos que solamente podemos hacer una vez en la vida. ¿Y cómo saben los científicos que la nova se va a producir exactamente en este momento? T. Corona Borealis es una nova que ha sido estudiada al menos en los dos últimos estallidos que ha tenido, en el año 1866 y en el año 1946. Aunque también existen otros registros más antiguos que confirman esta periodicidad de esta nova. Y lo más importante, al menos en estos dos últimos estallidos, esta nova ha llegado a alcanzar la magnitud 2. Pero lo más interesante de esto no es esta coincidencia en tiempo, sino que en febrero de 2015 se registró un aumento de brillo de esta estrella pasando desde la magnitud habitual 10,8 hasta la magnitud 9,2. Registrándose, por cierto, un aumento de brillo similar previamente al estallido que tuvo en el año 1946. Y entre marzo y abril de 2023 se registró una caída de brillo de la estrella hasta la magnitud 12,3, exactamente igual a como ocurrió el año previo al estallido de 1946. Así que todo parece indicar que los patrones se repiten exactamente igual a como ocurrió en los estallidos anteriores y que muy probablemente la nova va a volver a ocurrir. De hecho, han hecho un cálculo tan preciso que indican que ocurrirá entre ahora y el mes de septiembre de 2024. Y ahora que tienes toda esta información, ¿quieres que le echemos un vistazo a T. Corona Borealis? Vamos a conectar con el Observatorio Astrogredos y vamos a dirigir el telescopio hacia ella. Bien, pues aquí estamos conectados al ordenador que gobierna el telescopio que tengo conectado en el Observatorio Astrogredos, en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al programa Cartes du Ciel, que lo tengo por aquí, para revisar exactamente la posición de esta estrella, de T. Corona Borealis. Como puedes comprobar, aquí tenemos la constelación de Corona Boreal. Se trata exactamente de esta constelación que en esta época del año la tenemos, como puedes ver ahora mismo, es aproximadamente la 1 a menos 20 de la madrugada y la tenemos prácticamente en el zenith. Se encuentra realmente muy, muy alta en esta época del año. ¿Y dónde se encuentra exactamente esta estrella? Bueno, pues como podrás adivinar, no es ninguna de estas estrellas principales de la constelación. Y de hecho, si te dijese que la ubicases dentro de la constelación, probablemente no serías capaz de hacerlo. Y es que, como te he dicho, es una estrella con magnitud 10,8. Así que es importante que conozcas el código de estrella para que puedas ubicarla correctamente. Y el código de T Corona Borealis es este que te indico aquí, HD143454. Si yo introduzco este código en el buscador, ahí tengo la ubicación de la estrella. Vamos a acercarnos a ella. Como puedes ver, es una estrella diminuta. Y bueno, para ubicarla podemos guiarnos también por esta galaxia que tenemos aquí, IC4587. Pero lo que yo voy a hacer va a ser trabajar con coordenadas. Así que voy a pinchar aquí y me voy a fijar en las coordenadas astrométricas J2000, que son exactamente con las que trabajo en Nina. Así que vamos a trasladar estos datos. 15 horas, 59 minutos, 30,15 segundos. Nos venimos hasta Nina. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar una región del cielo próxima a esta estrella. Como hemos dicho, hay una galaxia de referencia. IC4587. Así que la cargamos. Por aquí la tenemos. Vamos a enviar al asistente de encuadre. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos IC4587 en el centro del encuadre. Pues ahora vamos a corregir el encuadre con las coordenadas de nuestra estrella. Hemos dicho 15 horas, 59 minutos, 14,9 segundos. 15 horas, 59 minutos. Aquí pondríamos 14,9 segundos. Y en declinación tenemos 25,55 minutos, 12,87. Vamos a refrescar la imagen. Y ahora, sí, ahí tenemos justo en principio en el centro del encuadre nuestra estrella. Así que lo único que nos queda por hacer es dirigir el telescopio hacia este lugar. Pulsamos aquí en desplazar y centrar. Y ahí podemos ver cómo el telescopio se está dirigiendo hacia T Corona Borealis. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro encuadre con una exposición de 5 segundos. Y en principio, aproximadamente por esta zona de aquí central, deberíamos tener nuestra estrella. Lo que voy a hacer va a ser poner en marcha el sistema autoguiado. Y lo que voy a hacer va a ser lanzar una exposición de 60 segundos. Y aquí tenemos nuestra captura. Presumo que la estrella que estamos buscando es esta que tenemos aquí. Que ya veíamos en la exposición de 5 segundos. Y es que si me aproximo, puedo ver que aquí tengo esta pequeña galaxia que se encontraba muy muy cerca de ella. Además, puedo apreciar que el color de esta estrella respecto al resto de estrellas del entorno es de un tono rojizo. Exactamente como lo que estamos buscando. Así que lo mejor que podemos hacer es guardar este encuadre e ir capturando pequeñas secuencias de fotografías cada noche despejada que tengamos. E ir comparándolas entre sí. Quizás seamos capaces de detectar el estallido de esta nueva nova. Realmente, la explosión de una nova puede parecer al ojo humano un evento no demasiado espectacular. Pero en realidad, sí que es un evento raro, sobre todo si llega a ser visible a simple vista y con un gran interés científico. Así que, si quieres contribuir a la ciencia con las mediciones que podrías realizar de la explosión de esta nova, e incluso quizás ser el primero que detecte ese aumento de brillo y de la voz de alarma, este es el momento de empezar a trabajar. Espero que hayas disfrutado este vídeo, que esta información te haya ayudado y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.